¿Qué es lo que me interesa generar obras y trabajos personales a través de cosas existentes en general? Y trabajar a partir de una colección me parece súper interesante, además de los objetos con los que trabajo, que suelen ser objetos encontrados, donados, rotos, descartados. Y combinar esa situación donde puedo igualar objetos de arte a objetos cotidianos. Y hay un diálogo un poco disléxico entre las obras y mis esculturas. Elegir obras de las dos colecciones que conserva el museo, desde un lugar totalmente libre, podríamos decir, desde un lugar no narrativo, no contextual, no discursivo, sin ningún tipo de argumento mayor que lo que está sucediendo en esa primera instancia de reconocimiento de una obra.